Wave final Silencio 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 a Nalex scratching atas GGG 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 ggp 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 gg ggp ggp gggp ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Todo? ¿Sí? ¿Cómo estás, bro? Hola, Shadow Gamer MC. Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Me preguntan que para cuándo Freedom08. Para nunca. Sí lo leí. Gracias, Dan Supreme. Le piden Freedom. Es que la verdad, yo le soy honesto. O sea, le soy honesto, chat. Yo, a mí, personalmente no me gusta Freedom08, ¿ok? No digo que es el peor nivel del juego ni nada, pero a mí, Gabriel Donovan, no me gusta. Dicen que qué mouse recomiendo. Recomiendo, a ver, es que realmente para GD puede ser un mouse que tenga buenos clics. O sea, es lo único que se necesita. Pero, mouse que yo conozco y que recomiendo son el Viper Mini, o el Viper, o sea, Viper Mini, Viper, o Viper Ultimate, cualquiera de esos, cualquier opción está bien. O sea, que esté en la familia de los Vipers. El Basilisk V2 o V3. Hay un Basilisk súper económico, que es como, que hasta no tiene luces ni nada, pero no sé qué tal esté esa versión. Porque como es anterior, no sé si tenga buenos clics. también está el... Los Logitech, puede ser la opción más barata que yo no recomiendo mucho, pero que, eh, está, si la quieres, es el G203. No lo recomiendo tanto, pero, eh, si alguien lo quiere, pues está bien. Tampoco es como que la peor cosa del mundo. El G502 también lo recomiendo de antemano, es mi mouse favorito a día de hoy, o sea, el Basilisk tiene cosas muy buenas, pero yo sigo extrañando ciertas cosas del G502, siendo sincero. Y... ¿Qué más recomiendo? El... El G903, porque con ese jugaba con ese, con ese jugaba Zunix y Juan Anónimo, entonces está bien. Y el... ¿Cómo se llama? El G403, que con ese juega Diris. Y ese... Bueno, jugaba. Y dice que está bien. Esos serían los mouse que yo recomiendo. Así que yo sé, 100% seguro que sí son muy buenos. ¿Qué pasó con Derflax? ¿Se murió? No sé, pero yo de la nada lo empecé a escuchar cortado y pensaba que era yo. No, todos lo escuchamos cortado. No. No. ¡Mamá niema! ¡Mamá niema! ¡Mamá niema! ¡Mamá niema! El Kispé El Kispé El Kispé ¡Mamá niema! ¡Cállate! Es que tengo 81% de attempts, bro ¡Ah! Voy por el 60 Crimson ¡70 ya! Pues llega al 100 100% attempts Es que aburrido es esto, en serio Me muero la araña Sí, sí Ok Ok, no fue otro 82% Ay... Tampón ¡My Short 25 25 26 25 29 25 30 30 32 Hágalo, que se ría Tony, ríete ¡Cállate! ¡No! ¿Por qué se ríe? No sé Le dije que se rieron Ojalá no se haya muerto Ahí está, me lo pasé, vamos Vamos Me pasé de los textistens Ay, sí me ríe Sí me ríe, pero Ay, 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 60 personas, muchas gracias 100% atentos Vamos, 100% atentos Me pasé de los textistens Vamos Ya me borrí de Ya voy a la share Ya está, allí Gigi, buena, Donnie Vamos, pues no te fallo en el 98, Donnie Vamos Gracias Lalo el Pro Por comentarlo aquí en el chat Te lo agradezco mucho Ah, Gigi de los textistens Vamos 1195 146 Gracias a todos Antes de irme Ahora sí, sin nada más que decir Bye Me apetezco ¿Qué es lo que sea? Más ¿Qué es lo que sea? La La ¿Qué es lo que sea? Te da